Una Eucaristía como Acción de Gracias realizó la líder del municipio, Miriam Gómez, por la recuperación de un predio que durante años funcionó al servicio de los niños y jóvenes del municipio de Soacha. Desde el mes de diciembre tengo el predio no para mí, sino para el servicio de la educación, compartir en todo Soacha y qué tristeza que cuando esos dos personajes me lo arrebataron, lo convirtieron en un antro y tenían bares y cantinas, muy triste, muy doloroso, pero con paciencia, siete años y siete meses, hoy estoy con mis exalunos, ex profesores, padres de familia celebrando este gran día. Doña Miriam expresó que su objetivo luego de haber recuperado la institución educativa es apuntarle a la construcción de una universidad en la Comuna 1 como aporte a seguir construyendo una mejor ciudad. Yo llegué a compartir, hace 35 años fundé el Liceo Convivencia, donde se educaron y se formaron muchos alumnos que hoy son unos grandes señores, unas grandes damas, unos excelentes profesionales y hoy mi compromiso es con todo Soacha, con todo compartir para que podamos traer una universidad privada, pero al servicio de toda la comunidad. Por su parte, Connie Solórzano, ex gestora social del municipio, aplaudió el logro de Doña Miriam Gómez, luego de años de lucha por recuperar el predio que sirvió a la educación de habitantes en el sector de compartir. La recuperación y la lucha de este predio, ella es un ícono de verdad, de mujer valiente, de mujer guerrera, una mujer que le ha demostrado a Soacha que la constancia, que el cariño por lo que se quiere y por lo que se ha luchado vale la pena. Entonces la invitación de hoy ha sido generosa y grandiosa, porque nosotros le estamos dando gracias a Dios, porque recuperó algo que con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio construyó durante 35 años, sino que también celebramos y conmemoramos un derecho en el que ella fue abusada, en el que fue extrajada y en el que de verdad hoy como mujer me siento feliz que este logro haya sido para ella enorme y salga avante no solo ella como mujer y como persona, sino toda su familia y que una comunidad se beneficie de este logro.